Como su cariño para todas las amas, es una canción de parte de este dúo, Acción de Capela. Y dice... ¿Qué dirías si esta noche yo te vengo de nuevo? Y si te quedamos tanto lo hacemos de nuevo. ¿Qué dirías si me llevo a tu casa y luego? Debe haber mostrado que te meto el huevo, te meto el huevo, te meto el huevo, te meto ese huevo, te meto el huevo. Y si te quedas gustando, no te lo meto el huevo, te meto el huevo, te meto el huevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!